Cuando me invaden los problemas, cuando me quiero acostar, siempre me queda el consuelo de volver a ya nadar. En el murdel de las sirenas, en la pecera de los peces, que como yo, ahogan sus penas. Cuando me invaden los problemas, cuando me quiero acostar, siempre me queda el consuelo de volver a ya nadar. En el murdel de las sirenas, en la pecera de los peces, que como yo, ahogan sus penas. En el murdel de las sirenas, entra solo aquel que lo pueda apagar.